Música Argentina Oro, una ilusión, siempre hay que tener una ilusión en el deporte, siempre hay que tenerla. Argentina Oro, la alegría es Argentina, basta de pena. Después de 20 años la Argentina logra el oro para americano. Se mezclan los juradores argentinos. Sorleta, Sorleta. Nosotros con los chicos habíamos puesto como objetivo traer una medalla y traernos la más valiosa y haberle ganado la final a Brasil. También es un plus, así que súper contento y viviendo esta alegría con la familia y los amigos acá en San Rafael. En ese momento, del último tanto de ese saque afuera del Brasilero, ¿qué recuerdos te aparecieron en tu mente? Mira, en ese momento a mí me tocó estar afuera. Estaba igual o más nervioso que espectadores. Cuando tiras el saque afuera de los brasileños, nada, empecé a saltar. Quería disfrutar con mis compañeros esta alegría que uno quizás no toma dimensión todavía de lo que hemos generado. Nosotros sabemos que hemos ganado la de oro, pero no sabemos lo que estamos generando. En este caso, hacía 20 años que no se ganaba una medalla de oro. No solo que no se ganaba la medalla de oro, sino que esta es la segunda medalla solamente que ganó el volei argentino en los Juegos Panamericanos. Así que ha habido una revuelta bastante importante, no solo acá en San Rafael o Mendoza, sino que en todo el país. Y bueno, nosotros todavía no hemos tomado las dimensiones de lo que se está generando ahora. Vos has trascendido con tu trabajo en este deporte las fronteras del país, pero ¿se te atravesó por la cabeza el gimnasio del ENET? Sí, yo siempre, en todos los casos, no solo cuando conseguí la medalla, sino siempre tengo en cuenta toda la gente de acá de San Rafael. La UTN también, los profesores con los que he empezado. Tengo que también destacar gente de Córdoba. Cuando pasé mis inferiores, hice inferiores en Córdoba también, trato de no ser esas personas que se olvidan de dónde vienen ni de las primeras personas que he conocido en mi carrera. Obviamente, la ENET, el Poli 2, el gimnasio donde vengo haciendo el gimnasio de pesas hace 5 años, que es San Rafael. Obviamente, siempre están en el recuerdo, en el momento en donde se obtiene un resultado positivo, siempre están esos recuerdos de dónde empecé. Este director técnico del seleccionado argentino, ¿es tan exigente como el José Gómez? Sí, sí, sin duda, Julio Velasco es un entrenador de excelencia, que ha conseguido siempre muy buenos logros en donde ha trabajado. Nosotros, recién ahora, hemos conseguido una medalla, pero sí hicimos un salto de calidad comparado al año pasado. El año pasado nosotros no llegamos a clasificar al Final Four en la Liga Mundial, este año lo hicimos, quedamos terceros. Después nos fuimos a los Panamericanos, logramos una medalla, la de oro, y ahora nos queda la clasificación en los Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo en Japón, que ahora empieza en 20 días. La idea es hacer un buen papel para que el año que viene logremos llegar a los Juegos Olímpicos de la mejor forma posible. Si hoy me preguntas si estamos para una medalla olímpica, te digo sinceramente que me parece que no, que nos falta todavía un salto de calidad. Pero sin duda estamos convencidos y estamos trabajando para que ese salto de calidad se dé de hoy hasta los Juegos Olímpicos y que en los Juegos Olímpicos podamos traer una tanta deseada medalla olímpica. Escuchamos permanentemente a quienes resultaban triunfadores con cualquier tipo de medalla, y a aquellos que obtenían un cuarto, un quinto puesto, el apoyo del ENAR a este plantel de deportistas que fue a los Panamericanos. ¿Cómo es eso? Sí, el año pasado ya venía el apoyo del ENAR en el volei, está dando becas nacionales, obviamente que el Comité Olímpico Argentino también tiene participación en estos Juegos Panamericanos. Se nota que el ENAR, que es la institución del Estado donde está aportando al deporte, está ayudando y mucho. Obviamente siempre hay para mejorar, pero hay que destacar que está ayudando no solo al volei, sino al deporte en general. En algún momento, el momento glorioso de las leonas, por ejemplo, provocó la explosión de la práctica del hockey en las chicas y también en los varones hoy con los leones. ¿Vos crees que esto va a provocar un surgimiento de la práctica del volei en la juventud, en los pibes? Nosotros como equipo, como la selección, lo que amende el resultado, que es lo que ayuda a que la gente se ponga a jugar al volei, nosotros queremos que la gente se sienta reflejada a través de nuestro equipo. Nosotros dejamos todo en la cancha y que a pesar del resultado, digan, no, estos pibes se mataron adentro de la cancha, dejaron todo, nos están poniendo, perdón por la palabra, unos huevos terribles y queremos que eso se sienta en la gente. Obviamente, ahora con la medalla y con resultados positivos, ayuda muchísimo más. Pero la idea es que el pueblo argentino se sienta reflejado en nosotros como diciendo, este equipo, la verdad que deja todo, que se están matando, tal vez no les alcanza a los otros, son mejores, quizás, pero se mataron adentro de la cancha. Vos decís, el pueblo argentino y por supuesto que estás involucrando allí el pueblo sanrafalino, ¿crees que esto va a impactar en los pibes sanrafalinos? Ya de hace tiempo, ya los chicos me conocen y ya muchos dicen, no, quiero ser como vos, quiero, yo quiero contar una anécdota, hace unos meses atrás me escribió una madre en el Facebook, diciéndome, mi hijo juega a ser vos en el patio de mi casa, juega a ser vos, a jugar al vole, y uno, como digo, a veces no toma las dimensiones de lo que genera, y ahora muchos pibes me escriben y me dicen, che, sos mi ídolo, yo cuando sea grande quiero jugar con vos, no te retires nunca, me dijeron, le digo, mirá, tengo 30 años, ¿vos cuántos tenés? Y yo tengo 13 años, y bueno, ojalá que llegues a jugar en la selección y puedas darle igual o más que lo que le di yo a la selección. Bueno, nosotros no nos damos cuenta de las cosas que generamos, y yo creo que acá en San Rafael yo siempre tiro todo mi corazón acá en San Rafael, y espero que también sirva para que los chicos se motiven, para que los chicos hagan deporte en general, para que se desacerquen y me digan, che, Pepe, ¿te puedo hacer dos, tres preguntitas sin molestar? ¿Cómo es que empezaste? Y yo me siento y los cuento, porque me parece que es una historia que no se repite mucho, imaginémonos que acá en San Rafael somos pocos o únicos en este momento, y está bueno que los chicos se enteren, yo el año pasado he ido a las primarias a contar también un poco de mi historia, entonces con eso los chicos dicen, ah, mira, este Pepe juega el vole en la selección, juega en Europa hace 7 años, a mí me gusta el vole, me gustaría empezar y que los chicos se animen a hacer el deporte. Fundamental es el trabajo que pueden realizar los profesores de educación física, ¿no? Tanto en la clase de educación física como en fomentar la práctica del vole. Sí, creo que ahí hay una falencia educativa en la escuela, en la secundaria y tanto en la primaria, en donde los profesores no le dan un abanico de opciones a los chicos a elegir directamente, es más fácil, no es que estoy criticando, pero tirar la pelota y que jueguen al fútbol, pero yo digo, capaz, a ver, si ves una chica que corre muy rápido, capaz esa se puede orientar al atletismo, si ves un chico alto, al básquet, al vole, al handball también necesitan personas altas, pero si las personas que son las encargadas de eso, que son los profesores de educación física, no están capacitados para hacerlo, o no capacitados, sino simplemente que dicen, bueno, no, a mí me gusta el fútbol y quiero darle fútbol a los chicos de mi colegio, que es totalmente permitible, ¿no? Pero estaría bueno que el chico en la escuela diga, no, yo hago volei, hago básquet, hago handball, hago fútbol, hago un poco de atletismo en general, y después llegué a la casa y digo, mamá, mira, che, me gusta mucho el handball, y bueno, vamos a un club, empecé en un club, y capaz ahí se descubre un talento del handball, para hablar de un deporte, ¿no? Para no poner el ejemplo del vole, y se descubre un talento, ¿cuántos talentos se pierden en ese proceso? Por falta de opciones, sin apoyo incondicional de la familia, y un montón de otras cosas, factores más, ¿no? Bueno, para San Rafael es un orgullo, sin duda, esta primera medalla dorada en Juegos Panamericanos, que viene a sumarse, como yo te contaba recién, a las medallas obtenidas, y no quiero decir si de oro, de plato o de bronce, en las Olimpiadas del 49, por sanrafalinos que participaron en tiro y en equitación, o sea que esto es muy bueno, ¿no? Pero fíjate, pasaron 70 años para que apareciera otra medalla en San Rafael. Sí, ojalá yo pueda también aportar el año que viene una medalla de los Juegos Olímpicos también a San Rafael. 70 años, son muchos años para que aparezca un deportista de la ciudad para traer una medalla, tanto de Juego Panamericano como de Olímpico. Acá, si hacemos cuentas, son claras de que algo falla. Algo está fallando. Porque no puede ser que en una ciudad de 250.000 habitantes, tarde 70 años en encontrar un deportista que haga alto rendimiento y que no es necesario que traiga medalla, pero sí que se destaque en selecciones, que compita en el mejor nivel internacional. Y vamos a poner el caso de Santa Fe, ni siquiera de Santa Fe, de Rosario. Rosario, si ahora hace poco hicieron en el centro de Rosario, hicieron en la calle placas de jugadores olímpicos. Tienen 64. 64. ¿Nosotros cuántos tenemos en San Rafael? Entonces, la idea es... No, la idea... Es raro que no haya ningún desarrollo de alto rendimiento, pero en ningún deporte. Entonces, me parece que ahí es una cuestión a ver y una cuestión a que digan, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no pueden pasar 70 años para que un deportista traiga una medalla a la ciudad. ¿Vos sabés cuántas veces el relator del partido nombró a San Rafael en el partido? No, no tengo ni idea. Muchísimas. Increíble, increíble. Yo siempre le decía a Miguel y a algunos amigos, pensar que algunos publicistas de Buenos Aires cobran barbaridades para nombrar a San Rafael con el tema del turismo. Y gracias a vos te puedo asegurar que no menos de 10 veces, cada vez que decía Pepe Luis, decía, nacido en caballito y criado en San Rafael. Y el San Rafaelino, y el San Rafaelino es pequeño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.